Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video tutorial de CEREA. Hoy os voy a enseñar cómo realizar un contorno. Para ello, en nuestro margen derecho del CEREA tenemos el botón de contorno, pulsaremos sobre él, ¿vale? Y acto seguido pulsaremos el botón de marcar. Yo lo voy a hacer así un poquito rápido, le voy a subir la velocidad a esta simulación para que veáis cómo queda una vez que lo cerremos. Vale, voy a ir empezando a girar. Como veis, lo vamos cerrando poco a poco. Vale, ya estamos llegando al final, vamos a irlo cerrando. Porque quiero que veáis que cuando llegamos al final ya nos marca en color rosa una línea lo que es nuestro contorno. Vale, ahí estamos llegando ya. Voy a subir un poquito más la velocidad para que llegue antes. Vale. Vale, como veis ahí ya me ha cerrado lo que es el contorno y ahora como última anotación deciros que si damos al botón de info nos saca aparte de la versión de la aplicación nos saca el área del contorno la medición del área del contorno y la medición del área trabajada, ¿vale? Que seguramente en muchos casos esta información os resulte útil. Entonces, hasta aquí el video tutorial del contorno nos vemos en nuevos video tutoriales de CEREA. ¡Gracias!